¡Suscríbete al canal! Bien con la familia, todos los regalos, etc Y también chicos, pues ya sabéis en GTA Estamos una semana pues lleno de nieve y de ropa navideña, etc También digo si estás en casa No sabes qué hacer, estamos en directo mientras estás viendo esto Ahora mismo estamos en directo por mi canal de Twitch Es decir, ahora, tienes un link en la descripción Y en el comentario fijado, si quieres pasarte Estaremos ahí con los panas, haciendo cosas con la nieve, etc Ahora sí, con eso dicho chicos, empezamos Con el segundo noticiero del vídeo de hoy ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Jugar esta semana también desbloqueará otra decoración festiva Santa's Newslet Para el aún inédito Feaster Comet S2 Cabrio El coche que está viendo aquí en pantalla ahora mismo ¿Os suena? Claro que sí, lo hemos visto hace unos cuantos vídeos Esto lo tenéis ya gratis, pero aún no sale el coche Es un poco raro, pero ya lo tendréis cuando salga el coche Otra cosa que tenemos Los jugadores que inician sesión esta semana también pueden reclamar Un paquete de atención festiva que incluya Nueva máscara de pez payaso y la camiseta roja Festiva Además, obtendrás un lanzador de fuegos artificiales 20 rondas de munición para él Tenemos un montón después de armaduras Aperitivos, refigerios Todo esto os va a sonar chicos Porque lo vimos hace unos días también Esta es la máscara que lleva la tía en la mano Aquí veréis un clip ahora mismo Y la camisa también roja Podéis ver la máscara chicos Mucha facha Todos vestidos de Nemo este fin de semana a saco Lo tenéis totalmente gratis El pez payaso Nada más al entrar al juego Y lo demás recompensas también por Navidad Ya os puse el comentario fijado en el video de notición anterior Que teníamos un 50% de bonificación En el contrato VIP Pero lo que me mola es escuchar esto Ayuda a Franklin con su primer contrato VIP Su primer contrato VIP Y estás debidamente recompensado Con un poco de bonificación, etc Eso nos da una clave muy grande De que se vendrán otros contratos Por tanto, mucho ojo con eso Ese está en 50% Pero esa palabra de primer contrato VIP Lo tiene muy buena pinta Porque sabemos que se vendrán más contratos Más artistas Y un montón de otras cosas Y parecidas con este DLC También si iniciamos sesión Podemos obtener la camiseta Y los diseños del bate de béisbol Regrese las cosas a los días En el que el trauma de la fuerza contundente Estaba de moda Todos los jugadores de GTA Online Recibirán la camiseta de bate de béisbol Un homenaje al arma cuerpo a cuerpo Más quería de GTA 3 De forma gratuita Entras, lo tienes en desbloqueables Y es tuyo También nunca viene mal Cubiertas gratis Tenemos dos cubiertas gratis Para el Banshee Vale el de 105.000 Tenemos tanto a la izquierda Y el rojo de la derecha Vale, aquí tenéis las imágenes De cómo son en el juego Podéis ver que son un poco diferentes Porque el color principal Es diferente del vehículo Pero estas son dos cubiertas Totalmente gratis Nada más al iniciar sesión Lo tendréis para ponerse Al Banshee cuando queráis Hace dos noticieros Os hablé que los contatos Del depósito de los Union Y bueno, esos dos Los y Union, perdón Estaban deshabilitados Para Playstation, Xbox, PC Todo Ahora parece que Rockstar Ha encontrado el error Para Playstation 4 Aunque sea y Playstation 5 Y lo han arreglado Y los han vuelto a habilitar Pero para Xbox y PC Aún no hay solución Por lo tanto Los Xbox y PC Aún no tenéis los contratos De Union y Lost Y los de Playstation Ya lo tenéis otra vez Activado para jugarlo Cuando queráis Y los que tenéis O jugáis Bueno, tenéis, perdón Prime Gaming Tenéis 100.000 dólares De recompensa Es un poco efe Porque antes eran un montón de cosas Ahora solo parece que dan 100.000 Rockstar antes da recompensa Etcétera Y bonificaciones Descuentos muy tochos Y ahora solo da 100.000 Pero bueno, esperamos que cambie 100.000 semanales Tenéis los de Prime Gaming Y esta chico, chicas Son todas las noticias Que no hemos cubierto En el vídeo de hoy Que hemos hecho antes Si queréis ver los descuentos Bonificaciones Un poco como va la semana Os dejaré pues en la descripción El vídeo noticiero número 1 Y esto como siempre Es el del boletín El que ya son las cosas extra Bonificaciones, etcétera Que nos hemos saltado O que simplemente No sabíamos hasta que Rockstar Lo ha dicho Muchas gracias por ver el vídeo Si quieres pasarte a jugar un rato conmigo Tienes el link de mi Twitch En la descripción Dale porque estaremos en directo Unas cuantas horas Con la nieve Haciendo cosas Batallas de bolas de nieve Exposiciones de vehículos, etcétera Link en la descripción Yo soy Misty Gracias por verme Y nos vemos mañana con otro vídeo Un saludo Y adiós